...cosas como es el de Cafrune, ¿no? ¿Y qué te parece? Tener el apellido Cafrune es un hito del folclore nacional, ¿no? E internacional, porque Jorge Cafrune marcó un hecho fundamental en el folclore argentino desde aquellos tiempos del viejo Cosquín, que fue revelación y demás, este, importantísimo, y en este caso con una visita trascendental, una dama del folclore que la hemos visto a través de la televisión y demás, pero más que esto, Jesús, es lo que significa la señora Yamila Cafrune para el folclore también argentino. Yo la tengo acá al lado mío, si vos querés, por supuesto, te lo paso y podés hablar un ratito con él. Va a ser un gusto, por lo menos, poderla saludar, Cacho. Cómo no, yo te paso con la señora Yamila Cafrune. Señora, ¿cómo le va? Es un gusto saludarla. Hola, buen día, Jesús. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Bienvenida a San Juan. Pero muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Bueno, sabemos que viene a participar de una agenda nutrida aquí en San Juan, como lo hace ya desde hace mucho tiempo, tratando de aportar desde lo solidario, entre otras cuestiones. Cuéntenos un poquito. Bueno, en realidad esto es organizado por ellos, también nos pertenecen, está, bueno, Víctor Hugo Panis, entre comillas, al mando de todo esto, organizando todo esto, y ya hace bastante tiempo que nos convocó, y me estaba diciendo ya que vine en la segunda y en la tercera ocasión de que se hiciera este festival, este evento grande, de estas jornadas para chicos con capacidades especiales, y bueno, para mí es un placer poder volver, porque cuando uno vuelve quiere decir que ha dejado algo, si no ya ni te llaman, mirá, porque ya dicen, no, no nos gustó esta mina, ya no, no venga nunca. Así que estamos hoy, la verdad es que yo estoy muy contenta de poder estar, y bueno, mañana ya llega el músico mío y tiene Víctor organizada algunas actividades para mí, y lo único que le he pedido es que me deje libre un poquito a la tarde para poder ir a visitar el santuario de la difuntita Correa, y ya después, bueno, estoy a disposición. Bueno, va a ser un gusto también ahí, a través de Cacho González, que tiene su programa de folclore aquí en la radio, que nos pueda visitar, por supuesto aquí a los estudios, quizás mañana, cuando usted tenga la posibilidad de hacerlo, porque... ¿Hasta qué hora estás vos ahí? Hasta las dos de la tarde. Entonces, ah, me están diciendo que a lo mejor no podemos, porque es en esta hora más o menos que vamos a estar en el festival, pero cualquier cosa, quédate tranquilo, que si hay algún lugarcito yo me voy para allá. Bueno, le quiero agradecer la posibilidad de la charla, y vamos a acompañarlos en esta cuestión solidaria que realmente es importante para chicos con capacidades especiales, creo que siempre la difusión va a ser poca en pos de que, obviamente, se puedan tener más chances de difundir estas necesidades, ¿no? Sí, sobre todo de entender nosotros, entre comillas, los que somos convencionales, entender que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Que no es que nosotros les permitamos vivir al lado nuestro, sino que ellos también, ellos les pertenecen y tienen derechos, como tenemos todos. Entonces, acá no se trata de una diferencia entre ellos y nosotros, sino de una igualdad, nada más y nada menos. Porque, vuelvo a repetir, ellos no podrán hacer algunas cosas que nosotros tampoco las podemos hacer. No siempre uno puede considerarse omnipotente, ¿no? Así que, para mí un placer que me convoquen, y mira, justamente estoy convocada para lo mismo, allá el 30 de octubre en Buenos Aires, para un evento más o menos parecido a este. La va a saludar aquí el doctor Sergio Marcelo Eivén. ¿Qué tal, Yomila? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted, caballero? Bien, muy bien. No puedo dejarla ir sin que me cuente cómo nació Virgen Morenita. En realidad, ¿la canción que yo canto o la canción que canta el papi? ¿Como yo la canto o como la canta el papi? No, no, no. Discúlpeme, pero el rey hay uno solo. Ah, muy bien. Tiene razón, tiene razón. No, porque lo mío era una mezcla entre el papi y yo, pero el papi, bueno, cuando él va hasta Villa Sanagasta, los hermanos Albafacín le dan una partitura, le muestran en realidad cómo era la canción de Virgen India, y así se llama. En realidad la gente le dice Virgen Morenita, pero el título de la canción es Virgen India. Y cuando yo llegué, y bueno, el papi la canta y la hace, gracias a Dios, la hace un éxito, ¿no? No, un exitazo, un exitazo. Es un, claro, bueno. Debe ser de los exitazos junto con el samba de mi esperanza, de lo que más ha sobresalido en la historia del folclore en Argentina. Sí, ¿no? Usted sabe que yo creo lo mismo. Pero cuando yo la conocí a la imagen de la Virgencita, es una Virgencita muy chiquita, muy pequeña, y bien negrita, bien nuestra, es decir, de la raza nuestra, de los criollos. Así que fue una emoción muy grande porque me dieron el honor de subir al escenario cuando ella estaba subiendo, cuando estaban subiendo la imagen, y poder cantarle Virgen India a ella justo cuando la estaban entronando en el escenario, ¿no? Me pareció una hermosa posibilidad para una persona que recién empezaba a cantar. ¿Cuántos años hace que murió Jorge ya? El pati hace que falleció 39 años. 39. Sí, señor. Nosotros siempre tenemos acá, este, de cortina en algún espacio, también la versión que él hizo de samba de mi esperanza junto con los chalchas, ¿no? Ah, bueno, pero esa fue una cosa como la que hice yo con él en cuanto a Virgen India y la cautiva. O sea, el pati había fallecido y los chalchas lo metieron, lo incluyeron, lo mezclaron, mezclaron la voz del pati con la de ellos, pero el pati ya había fallecido hacía bastante tiempo. Ah. No, sí, sí, no la cantaron juntos, ¿eh? Ah, no la cantaron juntos. A menos la grabación, no. Ajá. No quita que no la hayan cantado en algún escenario cuando se encontraban por ahí. Eh, bueno, datos muy interesantes. Sí, yo antes que despedirle quisiera decirle de que la esperamos acá mañana o cuando usted tenga un tiempo puesto, cuando usted pueda, porque va a ser muy importante para nosotros, y decirle que recuerde que ninguna emisora ni ninguna difusión la hace hablar con Jesús de la manera que usted lo ha hecho. Es verdad, tuve comunicación directa con Jesús. Me voy a ir a mi pueblo que es Cañuela diciendo, no cualquiera habla por celular con Jesús. Yo hablé con Jesús. Ah, bien. Gracias, Yamila. Gracias a ustedes, chicos. Y, bueno, si me da tiempo, Pani, porque me tienen acá para allá en algún momento, si puedo mañana antes de ir al evento, nos vamos para la radio. Listo. Siempre y cuando haya mate. Porque si no... Por supuesto. Meta. Vamos a andar por allá, si Dios quiere, y hay un tiempito. Muchas gracias, chicos. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho, por la posibilidad. Pausa. Sí, señor. No puede, porque va a ser muy importante para nosotros, y decirle que recuerde que ninguna emisora ni ninguna difusión la hace hablar con Jesús de la manera que usted lo ha hecho. Es verdad, tuve comunicación directa con Jesús. Me voy a ir a mi pueblo que es Cañuela diciendo, no cualquiera habla por celular con Jesús. Yo hablé con Jesús. Muy bien. Gracias, Yamila. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, si me da tiempo, Pani, porque me tienen acá para allá en algún momento, si puedo mañana antes de ir al evento, nos vamos para la radio. Listo. Siempre y cuando haya mate. Por supuesto. Neta. Vamos a andar por allá, si Dios quiere, y hay un tiempito. Muchas gracias, chicos. Gracias, amigo. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho, por la posibilidad. Pausa. Sí, señor. Doña Domínguez, la chacarera, abajito de un talalabí. Doña Domínguez, la chacarera, abajito de un talalabí.